El Atlético Nacional alista a su equipo para enfrentar a Santa Fe en el Campín. El arquero Eduardo Blandón trabaja ya con el cuadro verde y lucha por un puesto en la formación titular. En el arco de Atlético Nacional ya se entrena el nuevo guardián, Eduardo Blandón. Ya lo de Millonarios pasó, ahora estoy aquí en Nacional y quiero escribir mi historia acá. El arquero ex Millonarios heredó el número uno del ídolo nacionalista, David Ospina. Yo no vengo en ningún momento a reemplazarlo a él, él se fue, ahora estoy yo y espero con trabajo ganarme la titular. El cordobés de 22 años llegó con el propósito de darle seguridad a un puesto en el que siempre han estado los mejores guardametas colombianos. Mucha seguridad, mucha confianza, mucho liderazgo desde atrás y las mejores intenciones para trabajar por el título. Con sus atajadas quiere ganarse el privilegio de ser el primer arquero de Nacional en el torneo. Lo que quiero hacer es titular, quiero trabajar para ganar el puesto. Eduardo Blandón, quien también jugó en Envigado y en el fútbol argentino, estará con Nacional durante tres años.